Nacimos de cuno humilde, de padres con ilusión La música fue su sueño, que le excitó su misión De niño siempre ando vimos, detrás de los escenarios Soñando también seguir, de esos mamás liderados Mirando siempre su ejemplo, la gente ha sido testigo De los grandes invasores, la Lomora y Javier Ríos Se llegó el 13 de abril, proyecto del señor Cano Que nos juntó a transmitir, lo que habíamos heredado Brindemos juntos por siempre, que todos estén contentos Cantando nuestras canciones, viviendo grandes momentos A todos gracias les damos, del alma y de corazón Aquí vienen sus amigos, del mérito Nuevo León Así como nuestros padres, cantar es nuestra pasión Y convivir con la raza, siempre será bendición Tocando siempre norteñas, las cumbias y un guapangón Que no falten los...